pero al final a mí me da tristeza este tipo de personas así es que lo único que estás haciendo es que onda amigos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo video pues aquí tenemos ahora a Leska diciendo que le da tristeza a las personas como Maripilli y es que ya no entendemos ahora leska si la polla no la polla que pasa vamos a ver un poco más de lo que dijo el lupillo dice que éste evidentemente nada más está quedando mal ahí con el público quedando mal ella pues por eso por eso porque ya no está consciente te lo juro que ya no está consciente y es que ahí dice lupillo que solamente está quedando mal ella o sea Maripilli y comenta a Leska que por eso le da tristeza porque ella no se da cuenta que ella no está consciente de esa situación y pues dice que no está consciente de sus actitudes y es que justamente lo menciona aquí en este momento pasa que ella cuando ella sabe que le cae mal a alguien ella hace todo lo posible por caerle peor y comenta ahí a Leska que el problema que tiene Maripilli es que cuando le cae mal alguien ella trata de hacer lo posible para que le caiga peor esa persona como lo ha hecho Maripilli de que si sabe que a Patricia le cae mal dice Maripilli bueno entonces voy a hacer más cosas para que yo le caiga peor comenta que la que acaba de pasar y se refiere hacia atrás así y toma bueno se dirige o hace señas hacia el cuarto tierra es como que cuando sabe que ella le cae mal a alguien ella hace lo imposible para caerle peor o sea es como que esa es parte de su personalidad y comenta que es parte de su personalidad eso de hacerlo lo posible con tal de caerle peor a esa persona entonces como les digo se refiere a Maripilli señaló hacia el cuarto tierra pero bueno eso fue lo que mencionaron aquí vamos a ver un poco más de lo que estuvo pasando en la casa de los famosos pero al final a mi me da tristeza este tipo de personas así y ahí fue cuando dijo que le dan tristeza porque sabe que no están conscientes de lo que están haciendo y por eso mismo se siente mal se siente triste por esas personas como Maripilli pero bueno ya veremos que más ocurre veremos si sigue intentando encajar bien con ellos con Maripilli y con Rome o ya no ya van a ser nuevos equipos está claro a partir de mañana como sabemos se cierra un cuarto y pues los de este cuarto se tendrán que mudar ya sea con su rival bueno pues si definitivamente tiene que ser con su rival si cierran tierra Maripilli y Rome yo creo que se irían con fuego bueno pero es que ahí está Patricia no sé y Patricia está en contra de Maripilli no y es que si se van a Wildon mismo no si está muy complicada la situación pero bueno ya lo veremos déjenme saber en los comentarios que opinan al respecto ¿sí? Gracias.